y quien compartió algunos momentos con su nieto fue Maribel Guardia esto en medio del dolor por la muerte de su hijo Julián Fegueroa fue a través de redes sociales que la actriz y cantante compartió estos hermosos videos con su nieto y cómo no sonreír con este príncipe Milus en este momento fue parte de algunos comentarios que realizó Maribel Guardia a través de las redes sociales y por supuesto en el momento que compartió dichos videos, vamos a verlos Estamos saliendo de la escuela, ¿cómo estás? Bien ¿Sí? Tírales un beso a todos Dale un besito a Mimi Es aquí señora o adelante Aquí estamos, ¿qué vas a hacer? Ok ¡Qué bien! A ver, a ver Hazlo otra vez Saliendo de la escuela y jugando con Mimi ¡Ay! Si entrepeso gana Sí, bueno, vamos a subir ahí Si entrepeso y se echa por el tobogán Gana Es aquí ahora Pero no Tépeso